Señor Jesús, trae tu presencia de amor sobre nosotros. ¡Aplausos! Mis deseos están delante de ti Mi suspiro, Señor, oculto no te he hecho mi ansiedad Sobre aquel que llevó el castigo de mi paz Y por las llagas de Jesús ninguna enfermedad resistirá El fuego de tu amor derriba todo mal El fuego de tu amor me da gozo y paz El fuego de tu amor inunda todo mi ser He hecho mi ansiedad sobre aquel que llevó el castigo de mi paz Y por las llagas de Jesús ninguna enfermedad resistirá El fuego de tu amor derriba todo mal El fuego de tu amor me da gozo y paz El fuego de tu amor inunda todo mi ser El fuego de tu amor derriba todo mal Más fuerte que la muerte es Si me inunda todo mi ser Porque el fuego de tu amor es Cristo Jesús 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 Muchas cosas suceden en la vida, momentos de lágrimas y risas, mi mano sigue firme en el arado, puestos mis ojos en Jesús, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante de mí, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sendas Dios en el desierto abrirán, y ríos en la soledad, tomado de su mano, nuevos horizontes veré, fiel es mi Señor, que así mismo lo hará, Él cumplirá su propósito en mí. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante de mí, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sendas Dios en el desierto abrirán, y ríos en la soledad, tomado de su mano, nuevos horizontes veré, fiel es mi Señor, que así mismo lo hará, Él cumplirá su propósito en mí. fiel es mi Señor, que así mismo lo hará, Él cumplirá su propósito en mí. Sendas Dios en el desierto abrirán, y ríos en la soledad, y ríos en la soledad, tomado de su mano, fiel es mi Señor, que así mismo lo hará, fiel es mi Señor, que así mismo lo hará, Él cumplirá su propósito en mí. Si te lo harás En mí Si te lo harás Más el herido fue Por nuestras rebeliones Despreciado Varón de dolores Como cordero fue llevado Y en una cruz sacrificado Y todo parecía que Allí terminaría Pero antes de morir Con voz fuerte proclamó Consumado es Él pensó Poder sobre la muerte Él demostró Y hoy está sentado A tierra de Dios Padre Y toda potestad De absoluta autoridad En él está Como cordero fue llevado Y en una cruz sacrificado Y todo parecía Y todo parecía que Allí terminaría Pero antes de morir Pero antes de morir Con voz fuerte Y en una cruz 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 Él demostró Él demostró Y hoy está Sentado A tierra de Dios Padre Y toda potestad Y su puta autoridad En él está Él pensó 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 Es tiempo de probar un tirancúbilo Alégrate, él ha vencido Y en él somos más que vencedores Gracias por ver el video 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 Y honraré Si se humilla mi pueblo Gracias por ver el video No pido Paraguay Él te visitarán Te invitará Perdón Yo gastaré, y aun yo mismo me gastaré, cual semilla, en tierra caeré, y así mismo moriré, por amor. Paraguay, proclamo tu permisión, cual antocha en su vida desvanecerás. Paraguay, Él te visitará, grandes cosas, Dios, harán en ti. Paraguay, es mi país, grandes cosas, Dios, harán en ti. Paraguay, es mi país, grandes cosas, Dios, harán en ti. Paraguay, proclamo tu bendición, cual antocha encendida desvanecerás. Paraguay, Él te visitará, grandes cosas, Dios, harán en ti. Grandes cosas, Dios, harán en ti. Grandes cosas, Dios, harán en ti. Grandes cosas, Dios, harán en ti.